Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional El general de división Pedro María Freites en la zona centro-sur del estado Anzuategui, lugar donde arriban los restos mortales del general Domingo Sifontes, quien participó en la defensa del territorio nacional desde la Guayana Ezequiva. Hace acto de presencia en la plaza Bolívar de Cantaura, con restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes, José Marcano, la alcaldesa del municipio Pedro María Freites, el ciudadano Luis Marcano, gobernador del estado Anzuategui, ciudadano mayor general, un gobierno soberano interno, comandante de la región extensiva de la defensa integral, el general número 130, el ciudadano de la defensa nacional bolivariana, coloca frente al padre de la patria Simón Bolívar, un comandante de la zona operativa de la defensa integral, el general Domingo Antonio Sifontes, quien salió a temprana hora desde el municipio Sifontes del estado Bolívar, en el occidente de Venezuela, para seguir su rumbo hacia el descanso en el Panteón Nacional, al lado del padre de la patria Simón Bolívar. Haciendo sus restos mortales al Panteón Nacional. Este acto se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Nuestro himno es letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal, el comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Cháez Frías, se invita a los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Venezuela! ¡Aviscree! ¡Tum! Pensamiento del Libertador. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. General en Jefe del Libertador, Simón Bolívar. ¡Aviscree! ¡Tum! Carta a Guillermo White, 26 de mayo de 1820. Pensamiento del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. 200 años después tenemos que cantarlo y gritarlo, como decía Ali Primera, el cantor del infinito. Nosotros con Bolívar triunfaremos por el camino de la revolución. Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Aincre! ¡Tum! Discurso ante la Asamblea Nacional, Memoria y Cuenta, año 2006, Palacio Federal Legislativo, 15 de enero de 2007. Honores al ciudadano Luis Marcano, gobernador del estado Anzuategui. ¡Atención! ¡Mir! ¡A hombro! ¡Mir! ¡Gracias! 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 Honores al mayor general Juan Ernesto Solverán Quintero, comandante de la región estratégica de defensa integral, número 5 oriental. Honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con vista al estandarte de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, presente. ¡Suscríbete al canal! Honores al padre de la patria grande, general en jefe, libertador Simón Bolívar. Con vista al estandarte de nuestro libertador Simón Bolívar, presente. ¡Suscríbete al canal! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención presente. ¡Ven! ¡Uno! ¡Vamos, bro! ¡Uno! ¡Parte! Y solicitud de permiso para dar inicio al acto al cargo del ciudadano capitán Germán José Gil Marchand comandante de la agrupación de parada ¡Vista a la isla! ¡Gil! 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 ...la amabilidad de sentarse. Lectura de la síntesis curricular... ...del ciudadano Luis Carlos Mata Espinosa... ...tronista del estado de Anzuategui. El ciudadano Luis Carlos Mata Espinosa... ...nacido en la ciudad de Barcelona... ...en el histórico barrio Palotal... ...y antiguo asentamiento de pescadores. Es egresado de la Universidad de Oriente... ...nóculo de Anzuategui... ...con el título de licenciado en Administración Industrial. Realizó una maestría en Gestión y Economía... ...enfocado en las micros, pequeñas y medianas empresas... ...en la Universidad de Lanús, en Argentina. Directivo de la Sociedad Bolivariana del estado de Anzuategui. Profesor universitario en varias universidades. Es asesor en el área de Crypto Economía... ...desarrollo del comportamiento emprendedor... ...estrategia para el desarrollo innovador y tecnológico. Es autor de los libros... ...hecatombe en la Casa Fuerte... ...y ejes para el desarrollo económico y productivo... ...del estado de Anzuategui. Con ustedes, Luis Carlos Mata Espinosa... ...colonista del estado de Anzuategui... ...oblador de orden en esta ocasión. Buenas tardes. Al mayor general, Juan Ernesto Zulbarán Quintero... ...comandante de la red número 5 Oriental... ...al general de división, Omar Enrique Pérez La Rosa... ...comandante de la SODI número 51, Anzuategui. General de división, José Rafael Serrano Gotero... ...comandante de la SODI Guayana Ezequiva. Ciudadano Luis José Marcano Salazar... ...gobernador del estado de Anzuategui. Ciudadana Adalinda Materán... ...alcaldesa del municipio Pedro María Freites. ...oficiales... ...oficiales generales, oficiales superiores... ...oficiales subalternos, tropas profesionales... ...tropas alistadas, personal civil asistente... ...a este significativo acto. Muy buenas tardes. También al presidente del Consejo Legislativo... ...del estado de Anzuategui, Andrés Márquez Gil. Buenas tardes. Hablar de el general Sifontes... ...tenemos que remontarnos... ...de dónde proviene... ...y de dónde viene el apellido Sifontes. Los Sifontes... ...llegaron a... ...a la zona de Aragua de Barcelona... ...y a Chamariapa... ...a finales del... ...a principios de la Primera República... ...y se establecieron... ...en la zona de Aragua de Barcelona... ...y en la zona de Chamariapa. Desde allí... ...comenzaron a desarrollar... ...una... ...una actividad... ...agropecuaria, agrícola y pecuaria. Luego... ...muchos de ellos... ...incluso participaron... ...en la... ...en lo que conocemos... ...en la etapa de la Segunda República... ...hasta la batalla... ...de Aragua de Barcelona. Muchos después de allí... ...algunos de ellos se trasladaron... ...hacia la zona de Tumeremo. Entre ellos... ...el padre... ...Manuel Antonio Sifonte... ...el padre del general Sifonte... ...quien se trasladó hasta Tumeremo... ...y fundó... ...creó allí una... ...un fundo... ...que se conoció como Carapa. Allí... ...se crió... ...eh... ...en nuestro general... ...el general Sifonte. Él nació acá... ...según la tradición oral... ...nace en... ...en este lugar... ...en Chamariapa... ...en Cantaura... ...pero... ...se traslada a... ...no sabemos en qué... ...tiempo se trasladó... ...hasta Tumeremo... ...eh... ...creándose en el fundo de su padre... ...dedicándose a las actividades... ...agrícolas y pecuarias también... ...incluso acompañando a su padre... ...hasta la zona de Aragua de Barcelona... ...y hasta la zona de Chamariapa... ...en las actividades agro... ...agrícolas pecuarias... ...eh... ...que incluso después... ...él continuaría... ...cuando... ...cuando creó... ...el... ...su fundo... ...que se llamaba... ...el Buen Retiro... ...eh... ...sus padres... ...eran... ...como ya había... ...indicado... ...Manuel Antonio Sifonte... ...y... ...Simona Delgado... ...contrae Nuxias... ...con... ...con... ...una señora... ...con doña... ...doña... ...doña Eufemia Cabrera... ...de las cuales no tienen descendencia... ...no tuvieron descendencia... ...este... ...porque el general Sifonte se dedicó... ...a... ...a lo que fue todo lo que es el... ...la batalla... ...revolucionaria... ...ok... ...en la... ...en lo que conocemos como la guerra federal... ...la revolución amarilla... ...la revolución azul... ...ok... ...hasta que después... ...cuando él consideró... ...necesario... ...él se reúne... ...en su fundo... ...en el fondo... ...el Buen Retiro... ...con todos sus... ...sus generales... ...y con todos sus... ...sus... ...soldados... ...y decide colgar... ...haciendo una ternera... ...de manera solemne... ...decide colgar la espada... ...es allí donde él considera... ...que ya... ...los objetivos... ...que se... ...que... ...de la fundación... ...de la república... ...ya se habían cumplido... ...y decide... ...eh... ...en ese acto solemne... ...colgar su espada... ...luego... ...en mil ochocientos noventa y tres... ...eh... ...lo... ...lo convoca... ...a Maracay... ...eh... ...el... ...el presidente Joaquín Crespo... ...eh... ...le ofrece varios cargos... ...y él se niega a aceptar los cargos... ...que les ofrecía el... ...el presidente Crespo... ...eh... ...en vista de ello... ...el presidente Crespo le presenta una espada... ...eh... ...con un escudo de oro... ...eh... ...donde el... ...el general... ...sifonte... ...se conmueve... ...y le dice... ...le dice a... ...a Crespo, ¿no? ...palabras más, palabras menos... ...le dice... ...mi general... ...mi eh... ...presidente... ...cuando... ...cuando yo me encontraba en Tumeremo... ...yo colgué mi espada... ...y tomé la decisión... ...frente a... ...frente a muchos guerreros... ...a no volver a tomar la espada... ...eh... ...pero... ...esta espada... ...la volveré a usar... ...de... 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 ...sifonte... ...le dirigió al... ...al presidente Crespo... ...de allí... ...él fue nombrado... ...comisario de frontera... ...eh... ...eh... ...aceptó el cargo... ...y se dirige hacia la zona... ...que ya nosotros conocemos... ...donde se crea el incidente de... ...de... ...del Cuyuné... ...eh... ...es importante resaltar... ...que... ...que... ...que Sifontes... ...pone... ...eh... ...eh... ...entendía de que era importante... ...lo que es la comunicación... ...y... ...este... ...coloca un... ...un espacio para la comunicación... ...directa... ...con Caracas... ...él se enferma... ...se enferma y se regresa... ...a la zona de Tumeremo... ...y... ...el... ...obviamente pues ya... ...sabemos que él funda... ...el Dorado, ¿no?... ...y se retira hacia la zona de Tumeremo... ...porque se... ...se había enfermado... ...y deja cargo... ...al Capitán... ...eh... ...Andrés Domínguez... ...que... ...por cierto... ...hemos olvidado al Capitán Andrés Domínguez... ...es... ...eh... ...yo creo que... ...también debemos rendirle honor... ...a... ...al Capitán Andrés Domínguez... ...porque... ...porque fue Andrés Domínguez... ...el primero... ...el que agarró y subió nuevamente la bandera... ...en... ...en territorio... ...eh... ...y es importante porque... ...cuando... ...el... ...el inspector... ...inglés... ...eh... ...Barnes... ...eh... ...Barnes... ...se... ...viene y cruza el río... ...eh... ...obviamente... ...previamente le entrega una carta... ...indicándole... ...dándole un ultimátum... ...que tenían que retirarse del territorio... ...y él se niega... ...incluso se comunica con... ...con... ...con el general Sifonte... ...el general Sifonte... ...le ordena... ...bajo ningún concepto... ...responderle... ...y que si ellos... ...este... ...cruzaban... ...el río... ...este... ...los detuviera... ...y... ...hay que... ...tener Guáramos para... ...para... ...como militar... ...enfrentarse... ...a esa... ...a esa situación... ...y que hace... ...el... ...el capitán Domínguez... ...bueno... ...una madrugada... ...llega... ...Burns... ...llegó al... ...al territorio... ...pone pie en territorio venezolano... ...baja la bandera del Asta... ...y sube la bandera de... ...de Inglaterra... ...inmediatamente... ...Domínguez... ...baja la bandera... ...colóca la de Venezuela... ...pasa... ...a... ...después del río... ...al territorio donde se encontraba... ...este... ...el comisario inglés... ...baja la bandera de Inglaterra... ...y sube la bandera venezolana... ...no solamente eso... ...sino que cuando trataron de detenerlo... ...arresta a todos los que estaban allí... ...incluyendo a Vance... ...y eso... ...por... ...por lo... ...desde mi punto de vista... ...ha pasado también bajo la mesa... ...Domínguez... ...también... ...es digno de... ...de darle honores en esta... ...en este acto... ...en este acto... ...bueno... ...después de ese incidente... ...eh... ...obviamente... ...tienen a todos ellos... ...los detienen presos... ...los llevan a Ciudad Bolívar... ...y... ...eh... ...se recupera Domínguez... ...se recupera Sifonte... ...el general Sifonte... ...de... ...de la convalescencia... ...y... ...se dirige hacia... ...las sabanas... ...del Sudasúa... ...eh... ...y en ese momento... ...llega una segunda comisión... ...de Inglaterra... ...eh... ...comandados por... ...eh... ...mach... ...mach... ...es el apellido de... ...eh... ...mach... ...es el apellido del... ...del... ...del nuevo comandante... ...que venía... ...por parte de los ingleses... ...y... ...¿qué sucede? ...que... ...él intenta hacer... ...la misma proeza... ...pasar a territorio venezolano... ...y... ...ahí es donde... ...el general Sifonte... ...se enfrenta a él... ...y... ...hiere... ...casi de muerte... ...hiere a... ...a... ...mach... ...y entonces... ...detiene... ...se le escapó por... ...dicen... ...decimos por allí... ...por un tilín... ...se le escapó por un tilín... ...pero detiene a la mayoría de los... ...de los que se habían... ...eh... ...tomado la... ...la... ...el atrevimiento... ...de pisar... ...el sagrado... ...el sagrado suelo patrio... ...es... ...entonces... ...los envía también a Ciudad Bolívar... ...y... ...es llamado por... ...el presidente Crespo... ...para una... ...reunión... ...en la embajada... ...en... ...norteamericana... ...eh... ...en ese momento... ...era el presidente... ...eh... ...Cleveland... ...era el presidente... ...de los Estados Unidos... ...eh... ...se creó una comisión... ...la comisión... ...va hasta la embajada... ...en la embajada... ...voy a tratar de hacerlo... ...más rápido posible... ...porque sé que... ...tenemos otras actividades que hacer... ...pero... ...es importante... ...resaltar esto... ...eh... ...en la reunión... ...con... ...el embajador... ...eh... ...de Estados Unidos... ...en Caracas... ...ellos... ...el... ...cuentan cómo sucedió la cosa... ...y el embajador dice... ...bueno... ...olvídense de lo que sucedió con la bandera... ...y olvídense del incidente del Cuyuní... ...este... ...y ellos... ...obviamente están enarbolando la... ...la... ...la... ...la doctrina Monroe, ¿no? ...y qué sucedió... ...después de la reunión... ...se levanta... ...el... 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 ...el general Sifonte... ...muy solemnemente... ...y le dice... ...está bien... ...no hay problema... ...nos vamos a olvidar... ... olvidar de eso... ...pero si vuelven... ...los matamos a todos... ...y eso... ...marcó... ...eh... ...ese... ...ese momento histórico... ...de... ...del general Sifonte... ...sifonte... ...cuenta... 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 ...el... ...el doctor... ...Felipe García... ...cuenta... ...de que era un hombre... ...que creía... ...en la... ...en la República de Bolívar... ...y de Sucre... ...y que... ...descansó... ...hasta que él consideró... ...que ya había... ...se habían cumplido... ...los... ...los objetivos... ...de la... ...de la fundación de esa República... ...eh... ...también... ...era un hombre... ...se le conocía... ...con el... ...sobrenombre del... ...de enero ilustrado... ...porque... ...era un hombre de ácido a lectura... ...de hecho tenía una biblioteca muy amplia... ...y... ...era músico... ...eh... ...tocaba muy bien al violín... ...y... ...este... ...luego... ...eh... ...ah bueno... ...lo otro también importante... ...de que hay que resaltar... ...de... ...de... ...de nuestro general Sifonte... ...es que... ...era un hombre de palabra... ...para él... ...la palabra era un documento... ...en un tiempo en que vivimos... ...donde... ...la palabra se la lleva el viento... ...¿no?... ...tenemos que recuperar... ...el sentido de la palabra... ...el sentido del honor... ...el sentido de la justicia... ...eso... ...es lo que... ...nos... ...nos caracteriza a nosotros... ...también como venezolanos... ...y nos... ...y caracterizó al libertador... ...y caracterizó a Anzuategui... ...a Freites... ...a... ...a Sifontes... ...un gran héroe... ...un héroe... ...que no está muerto... ...un héroe... ...que sigue vivo... ...un héroe... ...que... ...todavía... ...desde ese momento... ...del Cuyuní... ...no ha vuelto... ...a colgar la espada... ...su espada sigue... ...en alto... ...recorriendo a caballo... ...todas las extremidades... ...de nuestra patria Venezuela... ...desde el norte... ...desde el sur... ...desde el oeste... ...hasta el este... ...por todas las sabanas... ...por todos los llanos... ...por las cumbres... ...por las costas... ...así que... ...nosotros tenemos... ...un gran ejemplo... ...a que seguir... ...a nuestro general Sifonte... ...viva el general Sifonte... ...viva el ejército bolivariano... ...vivan los libertadores... ...viva Venezuela... ...muchas gracias... ...el acto protocolar... Palabras a cargo del ciudadano general de brigada José Gregorio Caldera Vivas, comandante de la 33 Brigada del Caribe, general de brigada Valentín García. ¡Atención! ¡Mir! Buenas tardes. Ciudadano Luis José Marcano Salazar, gobernador del estado Anzuategui. Mayor general Juan Ernesto Zuluarán Quintero, comandante de la Redi Nº 5 Oriental. Ciudadano general de división Omar Enrique Pérez La Rosa, comandante de la Sodi Nº 51 Anzuategui. Ciudadano general de división José Rafael Serrano Cotera, comandante de la Sodi 64 Guayana Ezequiva. Ciudadana Adalinda Materán, alcaldesa del municipio Pedro María Freite. Licenciado Luis Carlos Mata Espinosa, cronista del estado Anzuategui. Andrés Gil, Andrés Márquez Gil, presidente del Consejo Legislativo del estado Anzuategui. Señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropas listadas, personal civil, pueblo, venezolano, asistente a este significativo acto. Muy buenas tardes. ¡Ay, crees tú! Quiero comenzar estas palabras citando a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, en una alocución desde el estado La Guayra, el 6 de agosto del año 2009, quien expresó textualmente, abro comillas, cito, existe la necesidad de colocarnos en las perspectivas de la historia, para entender bien en la construcción de la patria. Con esto, cierro comillas, con esto nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, insistía en que existe la necesidad de que seamos capaces de conectarnos con la realidad de la circunstancia, que nos ha tocado vivir y nos invitaba a cumplir la tarea de construir una patria nueva, aunque terminemos hechos papillas nosotros, decía nuestro comandante. También nos hablaba del espacio y el tiempo, que son dos elementos fundamentales para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. El papel que jugaron nuestros libertadores y nuestros héroes, con el fin de entender y elaborar cualquier estrategia. Hay que apropiarse del conocimiento, de lo que fue, de lo que fuimos y de lo que somos, del pasado, del presente, para poder proyectar nuestro futuro. Queridos compatriotas, hermanos, hermanas de armas, pueblo venezolano, en este día tan especial, marcamos un hito para nuestra historia. Un hito que permanecerá en nuestros corazones hoy, 7 de enero del año 2024, en esta hermosa tierra de Cantaura, Estado Anzuategui, y que en alguna vez fuese la antigua provincia de Cumaná, y en el año de 1834, tuviera la dicha de ver nacer a nuestro heroico general, Domingo Antonio Sifonte. Pero antes de hablar de este patriota Martín, y héroe bolivariano de nuestra bellísima patria, tenemos que entender que para ese momento, cuando nace nuestro héroe, Venezuela se encontraba desmada, producto de la guerra de independencia, la cual todavía, para entonces, sus heridas se encontraban abiertas, ya que apenas habían pasado pocos años de haber logrado la separación de la Gran Colombia. Pero que realmente dio fruto de un niño, de un joven impetuoso, lleno de sueños, de lucha, de hambre de conocimiento, lleno de aires de libertad, llamado Domingo Antonio Sifonte. Este joven venezolano, que con apenas 16 años de edad, ingresa a nuestra academia militar, para ese entonces, y pese que para ese tiempo no existía tanto nivel académico, sumado a que provenía de una familia muy humilde, siempre logró nuestro general Domingo Sifonte, resaltar, y se gana el título de Llanero Ilustrado, por poseer un increíble don para la lectura, el aprendizaje y la enseñanza, lo cual supo aprovechar muy bien, cosas que le permitió que al momento de la academia militar, de la academia militar, para ese entonces, obtener de una vez el grado de capitán, lo cual destacó rápidamente por sus méritos, que lo llevarían a una larga carrera como estratega y soldado, hasta alcanzar el grado de general. En el año de 1884, fue designado como comisario general de la Comisaría Nacional del Cuyuní, y sus afluentes, ubicada entre los ríos Yuruari y Cuyuní, asignándosele una guarnición militar y una compañía de infantería. Con la intención de frenar las pretensiones inglesas, que venían incrementándose y avanzando en territorio venezolano, desde el río Esequibo, nuestro general Domingo Sifonte utilizó sus competencias territoriales, en ese mismo año de 1884, funda la población del Dorado, y sus órdenes básicamente fueron tomar el control pleno sobre el territorio, ya que él mismo estaba siendo devastado, deforestado criminalmente por los colones ingleses, quienes de manera ilegal entraban al territorio a llevarse nuestras riquezas. De tal manera, y según la historia, nuestro general Sifonte actuó de forma muy pacífica y logró apaciguar no de manera violenta, sino por métodos diplomáticos a estos exploradores que de manera salvaje e ilegal estaban destruyendo nuestro territorio. en el año de 1887 sucedió un hecho el cual dio la... la que estos de manera arbitral pretendían adjudicarse por decreto al territorio, al terreno del Callao, Guasipati y el Dorado, al territorio de la Guayana Británica. Esto generó que nuestro general Domingo Antonio Sifonte tuviese que tomar cartas y acciones más contundentes, con mano dura ante esta situación. Lo que realmente lo lleva a la historia fue el incidente del día 2 de enero de 1895, en hora de la madrugada, cuando los ingleses, a mando del inspector inglés Douglas Barnes, acompañado de 8 soldados ingleses, tuvieron la osadía de cruzar el río Cuyuní y tomar un fuerte militar desocupado, unidad militar que actualmente está enclavado donde existe el centro de penitenciaría de oriente, mejor conocido como cárcel del Dorado. Estos tomaron este puesto militar de nacionalidad venezolana, en el cual los británicos izaron la bandera inglesa, como muy bien lo explicaba el profesor, en tierras venezolanas, durante el día y con esto reclamar dicho territorio para ellos. Lo cual, nuestro general Sifonte designa al capitán Andrés Avelino Domínguez, segundo al mando, a recuperar el asentamiento, enfrentándose victoriosamente a los ingleses, resultando en la retirada de estos y el apresamiento de su jefe y sus ocho soldados, quienes fueron llevados a la comisaría general como prisioneros del general Sifonte. Fueron interrogados y detenidos, a lo cual el señor Barnes, en un acto de cobardía, ofertó abandonar el Cuyuní a cambio de ser liberados y dejarlos ir de regreso a la provincia de Bervice, a lo que el general Domingo Sifonte, nuestro héroe, se negó y decidió llevarlos a Ciudad Bolívar, siendo trasladado por el coronel Luis Manuel Betancur. Cabe destacar que este incidente fue denominado por el mismo general venezolano como el incidente del Cuyuní, descrito en su carta explicativa, fechada en Caracas el 19 de abril de 1895. Carta que a su vez fue remitida al ciudadano señor Don Carlos Pumar, director del periódico del tiempo. Posteriormente, al llegar los prisioneros hacia Bolívar fueron puestos en libertad por el presidente del estado general Manuel González Gil, cumpliendo instrucciones del presidente de la república general Joaquín Crespo. Los detenidos ingleses fueron expulsados hacia Trinidad. No obstante, mientras esto ocurría, refuerzos provenientes de la provincia de Demerara de la Guayana británica al mando del inglés Mitchell McTor trataron de ocupar nuevamente el territorio en disputa, pero esta vez sí fueron expulsados a punta de fuego patriota al mando de nuestro general Domingo Cifonte y con refuerzos venezolanos llegados desde Tumeremo es muy importante hacer una acotación y que todos los venezolanos conozcamos que los actos del general Domingo Cifonte permitirían que estas amplias zonas venezolanas no fueran arrebatadas en el abro arbitral de 1899 el general Domingo Cifonte falleció en Tumeremo estado Bolívar el 9 de enero de 1912 sus restos fueron sepultados en el cementerio de la población del Callao el 9 de enero del año 2009 a través de las gestiones conjuntamente con fuerzas vivas de la zona se logra la ubicación de la tumba este patrota héroe siendo exhumado sus restos para ser trasladados y nuevamente inhumados con honores militares en el cementerio de Tumeremo en el cual hoy 7 de enero del año 2024 en la tierra que lo vio nacer en su paso al Panteón Nacional donde descansan los héroes de nuestra patria de nuestra independencia le hacemos los honores correspondientes y decimos gracias mi general por tanta valentía gracias por tanta lealtad sé que usted estará al lado de nuestro general libertador Simón Bolívar al lado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez dándonos fuerza dándonos esa energía para seguir luchando por lo que históricamente y legalmente nos pertenece el exequivo el exequivo es nuestro Chávez vive apatia sigue leales siempre traidores nunca buenas tardes adicre no palabras del ciudadano Luis Marcano gobernador del estado anzúate muy buenas tardes si me permite los vocativos por favor buenas tardes a todos y todas manera especial al pueblo de cantaura que hoy ha venido a su plaza bolívar a rendir homenaje a nuestro general domingo antonio sifontes saludo a todos los a todas las mujeres y hombres de cantaura con mucho cariño saludar también a quienes nos acompañan aquí en este presidio de este acto tan importante frente a los restos mortales de este patriota saludo mayor general Juan Ernesto Zulbaran Quintero comandante de la región estratégica de defensa integral oriental saludo general de división Omar Pérez La Rosa comandante de nuestra zona operativa de defensa integral del estado Anzuate saludo también a nuestro general de división comandante de la zona de defensa integral recientemente creada Guayana Esequiba general de división José Rafael Serrano Gotero todo el éxito en esta tarea patriota general muchísimas gracias por el servicio que rinde a nuestro país saludar también por supuesto a nuestro presidente del consejo legislativo Andrés Márquez a nuestra alcaldesa Dalinda Materán nuestra alcaldesa también de Barcelona de la capital del estado Sugey Herrera que está aquí con nosotros a nuestros diputados y diputadas a la asamblea nacional del estado Anzuate y aquí presentes Mercedes Sánchez Lemar Gómez Pío de Aracosta Alberto Gago al resto de los diputados del consejo legislativo que acompañan diputada Ángel Enríquez diputada Virora Requena al alcalde Hernán Rodríguez alcalde de Sior Inoco que hoy en nombre de los anzuateguenses recibió los restos mortales general Sifontes nuestra alcaldesa de Guanta Natali Bello de Bruxual Ingrid Cortés del municipio Monagas también Luis Silva al resto de los dirigentes regionales aquí presentes por supuesto un saludo a todos los generales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana oficiales soldados a todos y a todas a nuestros funcionarios policiales del municipio del estado y de la nación que hoy están aquí presentes muchas gracias y felicitaciones por la participación en este acto histórico cosas de la vida estaba viendo por allí los videos bueno un saludo también a nuestro licenciado Luis Carlos Mata felicitaciones por sus palabras al orador militar también general caldera felicitaciones cosas de la vida anoche veíamos el video de un cariña de nombre Ismael Barroso un boxeador de 40 años noqueando a un inglés lo veíamos anoche cosas de la vida aquí está un cariña nuestro general Domingo Antonio Sifontes que noqueó a los ingleses también en su momento y en sus circunstancias en defensa de los intereses de la patria quisiera brevemente destacar dos elementos en primer lugar el carácter reivindicador de la historia patria que tiene la revolución bolivariana nuestra revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez no solamente trajo al país una idea clara firme de liberación en lo social de igualdad de justicia de creación de políticas especialmente para los menos favorecidos no solamente trajo una visión de desarrollo económico de equilibrio no solamente trajo una visión clara de defensa de los intereses nacionales ante el mundo una política internacional sino que la revolución bolivariana entre otras tantas cosas también trajo trajo el comandante Hugo Chávez el rescate del sentimiento patriótico el rescate de las proezas de las mujeres y hombres que nos dieron la libertad que entregaron su vida con sacrificio para que nosotros tuviésemos independencia y soberanía el comandante Chávez como gran maestro como gran pedagogo que nos enseñó a esta generación de venezolanos y venezolanas a amar nuestra historia a amar a Bolívar en primer lugar amar a cada mujer a cada hombre que dio todo para que fuésemos independientes y soberanos narrando batallas momentos posturas citando a nuestros próceres colocando en el imaginario colectivo esa visión estratégica del libertador frente al mundo la creación de un mundo pluripolar la necesidad de la integración latinoamericana frente a los intereses voraces de potencias e imperios la reivindicación de nuestra historia esa postura del comandante Chávez esa postura de la revolución bolivariana tiene en este momento y con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro perfecta coherencia cuánto hemos aprendido los venezolanos y venezolanas durante estos meses recientes acerca de la historia de la lucha por la recuperación de nuestro territorio Esequibo desde su extensión territorial la extensión territorial de ese espacio que hoy defendemos su potencial económico sus tradiciones su presencia de aborígenes incluso el nombre al que debe al que se debe de Esequibo muchos de los aquí presentes seguramente desconocíamos que era en función del nombre de un colono español de nombre Juan Esquivel el nombre de ese territorio Esequibo muchas cosas que hemos aprendido durante estos meses de manera muy particular y entre esas tantas enseñanzas que el presidente Nicolás Maduro ha colocado en el debate público por supuesto también la necesidad del reconocimiento a las mujeres y a los hombres que durante estos 200 años han batallado para que ese territorio efectivamente pueda ser nuestro entre ellos un gigante a quien hoy aquí en Cantaura en su tierra natal homenajeamos general Domingo Antonio Sifonte de quien ya hemos escuchado su historia su vida sus momentos más importantes su sacrificio su entrega aprovechemos entonces y es lo segundo que quiero destacar en esta breve intervención aprovechemos entonces el reconocimiento que hace la república que hace la revolución bolivariana que hace el presidente Nicolás Maduro a este patriota para elevar nuestro orgullo regional anzuateguense el orgullo por pertenecer a esta tierra de tantos libertadores y libertadoras la tierra de Anzuategui de Freites la tierra donde se inmoló Eulalia Burós la tierra de nuestros indios Cariña también de nuestros indios Cumanagotos enaltecer el orgullo regional y por supuesto acompañar ese orgullo regional con acciones que permitan que en el tiempo sea duradero ese homenaje y esa honra a estas mujeres y a estos hombres hoy que celebramos esta actividad histórica que rendimos este homenaje debemos también hacer un ejercicio autocrítico aquí mismo en Cantabra seguramente muy pocos conocían de que fue aquí donde nació Domingo Antonio Sifonte muy pocos conocían seguramente de la propia existencia de Domingo Antonio Sifonte que decir más allá en nuestro estado Anzuate así que es nuestro deber quienes hoy tenemos responsabilidades de gobierno compañera alcaldesa y demás alcaldes es nuestro deber ejercer acciones ejecutar obras que permitan reivindicar a este general Domingo Antonio Sifonte plazas espacios espacios culturales educativos que lleven su nombre debemos hacerlo es un deber que tenemos con la historia es un deber que tenemos con nuestros libertadores y libertadoras muchísimas gracias pueblo de Cantaura muchísimas gracias fuerza armada nacional bolivariana heroica honor y gloria a cada militar honor y gloria a cada soldado de la república honor y gloria a cada patriota de esta nuestra Venezuela amada que Dios les bendiga muchísimas gracias un abrazo bien escuchaban palabras del gobernador del estado Anzuategui Luis José Marcano quien destacaba que el momento histórico de reconocimiento que se le da a la general Sifonte a continuación acto cultural organizado por el día del municipio Pedro María Freites la participación de la casa de la cultura Mercedes de Pérez Freites en defensa del territorio nacional Amara Bolívar Amara Chávez fue lo que nos enseñó el general Sifontes en cada una de las batallas que desarrolló en defensa del territorio Ezequivo en defensa del territorio venezolano vemos también en los espacios de la plaza Bolívar del municipio Pedro María Freites como actividades culturales y recreativas se desarrollan en honor a los restos del general Sifontes quien va rumbo a su descanso en el Panteón Nacional cazor en el todo ¡Gracias! 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 Así es, vemos la emoción que se vive a esta hora desde la Plaza Bolívar del municipio Pedro María Freites. Bienvenidos a Cantaura, tierra de gran horizonte, vientre que pare héroes como mi General Sifonte. ¡Que viva el General Sifonte! ¡Gracias! Que se desarrollan a esta hora. Nosotros somos el Grupo Folclórico Trapichito de la Casa de la Cultura Mercedes Pérez Freites, de Cantaura, y en nombre de nuestra Junta Directiva, la Presidenta Licenciada Marta Aguilar, te le damos las gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Esto es el Manare. Uno... ¿Eh? Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. se van para tejer, hermana, dos filas, dos, las que van. Una que va por delante y otra que va por detrás. Una que va por delante y otra que va por detrás. Se fue. La 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 ¡Trapichito! 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 ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! Música LARAY LARA LARA LARAY LARA LARA La, 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 la... Para tener el maná, la, 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 la... Una que va por delante y otra que va por detrás. La-ra-i-la-la-i-la, la-ra-i-la-la-la. La-ra-i-la-la-la-i-la, la-ra-i-la-la-la, la-ra-i-la-la-la-la. Se parece a un pan muy difícil de tejer, se parece a un pan muy difícil de tejer. Se la baila, se la baila, se la baila, se la baila, se la baila. La-ra-i-la-la-la-i-la, la-ra-i-la-la-la. La-ra-i-la-la-i-la, la-ra-i-la-la-la. Vamos, vamos, quinesitos, vamos, vamos a bailar. Vamos, vamos, quinesitos, vamos, vamos a bailar. Así es. Bueno, y para cerrar nuestra actuación esta tarde, este acto tan hermoso, nosotros somos el grupo folclórico Trapichito, invitamos a todos a que cantemos este himno de la música tradicional de nuestro país, que dice así, maestro, por favor. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Y en esta tarde bonita, esta tarde que nos mueve, llevan a mi general para el altar de los héroes. Y en esta tarde bonita, esta tarde que nos mueve, llevan a mi general Sinfonte para el altar de los héroes. Y con esta me despido, concluye aquí mi canción, para el general Sifonte, allá nuestro corazón. Y con esta me despido, lo despedimos, se me salta el corazón, para el general Sifonte, llévate mi corazón. Y con esta me despido, Venezuela mi patria querida, Venezuela mi patria querida, Venezuela mi patria querida. Muchas gracias por invitarnos, gobernador, muchas gracias, alcaldesa, al todo el equipo, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, escuchamos palabras del guardador, el maestro de ceremonia aquí en esta hora. ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vista la is! ¡Quier! ¡Cávez vive! La patria sigue. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Independencia o nada leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Caribe por Venezuela! ¡Caribe por Venezuela! Mi mayor general Caribe, le informo que el acto con motivo a la recepción de los restos mortales de nuestro general Martínez y Fuentes ha concluido. Solicito su autorización una vez rendido los honores correspondientes. Muy bien, capitán, en primer lugar quiero felicitarlo por la extraordinaria parada militar en honor a nuestro general prócer de la patria, a nuestro general Domingo Antonio Sifonte, y con usted pues felicitar a todo el personal que participó en los honores correspondientes a nuestro general. Un saludo especial, compañero gobernador, hermano Luis Marcano, a la alcaldesa del municipio Freyte, y con ella a todos los alcaldes y alcaldesas de aquí, de esta tierra histórica del estado de Anzuategui. Un saludo también especial a los compañeros y compañeras diputadas y diputados que nos acompañan, a todos los señores generales, comandantes de unidades, acantonadas, aquí, en la Zodi Anzuategui, y especialmente a su comandante, el general Pérez La Rosa. Un saludo. Igualmente, para mí es un honor, hermano, compañero de promoción, tenerte aquí, al señor general de división Serrano Cotera, comandante de la Zodi, de nuestra siempre Guayana Esequiba. Bienvenido, hermano. Como lo dijo el compañero gobernador, es un honor y te deseamos el mayor de los éxitos. Como siempre ha sido, seguro estamos que va a estar a la altura de ese compromiso que demanda hoy nuestra patria. Bienvenido, compañero. Bueno, un saludo muy especial a el pueblo de Anzuategui, y, por supuesto, a este pueblo de Cantaura, cuna de nuestro general Domingo Sifonte. Para nosotros, para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un honor y es un orgullo que el día de hoy reunirnos aquí en este solemne acto para rendirle homenaje a uno de los gigantes de nuestra historia. Como muy bien lo dijeron quienes tuvieron la palabra, el cronista del Estado, el orador de orden, general Caldera Vivas, y, por supuesto, el hermano gobernador. El señor gobernador, hay muchas cosas por conocer de nuestra historia. Lo comentaba con el señor gobernador. Si algo, y me sumo a ese reconocimiento que él hacía a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, si algo tenemos que reconocerle a nuestro comandante Chávez, fue que nos motivó a conocer nuestra verdadera historia. Nos inculcó ese sentimiento bolivariano, patriótico, nacionalista, y a él le debemos eso. Pero también el señor gobernador, general Domingo Sifontes, la conocimos mejor por la campaña de la Venezuela toda, por la exigencia de los derechos jurídicos e históricos que tenemos nosotros, los venezolanos y la venezolana, de nuestro Esequibo, de nuestra Guayana Esequiba. Eso es importante recordar y que tenemos que seguir conociendo. Tenemos que reivindicar, como lo decía muy bien el señor gobernador, a nuestro héroe, a nuestro prócer de la patria, nuestro general Domingo Antonio Sifontes, aquí, en su terruño, aquí en esta tierra de Cantaura, donde lo vieron hacer. Es importante reivindicarlo y nos tenemos que sumar. Yo ahí, hermano gobernador, en nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues bueno, daremos nuestro aporte también a la compañera alcaldesa para hacer algo aquí, en este municipio, aquí en la capital de Cantaura, donde reivindiquemos la vida y la obra de nuestro general patriota, Domingo Sifontes. Nos sumamos, hermano, cuenta con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, hablar de mi general, lo hicieron muy bien, el cronista del Estado y el señor general Caldera Viva. Pero debemos que nosotros reconocerle a él, dentro de tantas cosas, su ejemplo. Su ejemplo en defender, como muy bien lo hizo aquel 2 de enero del año 1895, cuando expulsó al Imperio Británico, a esas tropas que tuvieron el atrevimiento de pisar nuestro suelo sagrado y disar la bandera inglesa. Por eso es que nosotros tenemos que reconocerle a mi general, es el ejemplo que nos dio. Y más en estos tiempos, en estos tiempos que también libramos esa defensa de nuestra soberanía, como él siempre lo hizo. Su bandera fue esa. Su bandera fue defender la integridad territorial de la patria. Bueno, hoy nos toca a nosotros, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de esta generación, viendo el acto cultural de los niños, pues, a quien también tenemos que felicitarlo. Lo que hizo nuestro general Sifonte fue para nosotros, para estas generaciones. Ahora nosotros, estas generaciones, que estamos ahorita en la vanguardia, tenemos que hacer lo propio para dejarle patria a la juventud venezolana. Y en eso, no tenemos duda. Seguiremos adelante. De la mano de nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro Moro, a quien también tenemos que reconocerle todo el esfuerzo. Tenemos que reconocerle también su motivación. En esta campaña que tuvimos recientemente en la defensa de nuestro esequivo. Muy bien lo estableció nuestro comandante en jefe. Estamos viviendo el sexto momento histórico en la defensa del esequivo. Lo estamos construyendo, estamos escribiendo esas páginas de la historia en función de la defensa del esequivo. Bueno, en eso estamos. Y aquí, hoy, es un ejemplo de tener aquí los restos de nuestro general Sifonte y de aquí, pues, llevarlo al más alto altar de nuestros ejércoles de la patria, como es nuestro Panteón Nacional. Allá, para que esté junto a nuestro padre libertador, Simón Bolívar, porque él fue también siempre un bolivariano, dentro de tantas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ahorita recordar. En verdad, tenemos que seguir adelante en la lucha por nuestra independencia. Seguir garantizando nuestra soberanía. Seguir garantizando nuestra libertad en función de nuestras generaciones. En función del futuro de la patria. Y por eso que hoy decimos honor y gloria a nuestro general Sifonte. ¡Que viva el general Sifonte! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Venezuela toda! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Vistas! ¡Ven! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Honores al padre de la patria grande, general en jefe del libertador Simón Bolívar. ¡Con vista al estandarte de nuestro libertador Simón Bolívar! ¡Presente! ¡Ar! ¡Atención presente! 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 ¡Al hombro! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con vista al estandarte de nuestro Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Presente! ¡Al hombro! Honores al Mayor General Juan Ernesto Zulberán Quintero, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Nº 5 Oriental. Honores al Ciudadano Luis Mercano, Gobernador del Estado Anzuate. Comandante de la Región Estrada Comandante de la Región Estrada Retirada de los Restos Mortales del General Domingo Antonio Cifontes, Terror de los Ingleses, héroe y defensor de la Sobranía Nacional. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!